Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y más net. Hoy os vengo a hablar de una manera, como habéis visto en el título, de que consigáis juegos gratis. Básicamente, estoy hablando sobre Epic Games. Epic Games es la famosa empresa, la famosa diseñadora de videojuegos que creó Fortnite, el juego que ahora prácticamente lo está petando y que la mayoría de gente está jugando a este juego. Por lo cual, para muchos esto va a ser muy fácil, va a ser muy fácil porque tenéis casi todos, o la mayoría, tendréis el lanzador de Epic Games, o los que juguéis este juego, en vuestro ordenador. Básicamente, lo que está intentando Epic Games es hacer que el lanzador de su juego, del juego de Fortnite, se vuelva una especie de tienda virtual como lo es, por ejemplo, Steam. ¿Y cómo lo hace? Pues metiendo juegos, metiendo un montón de juegos y ofreciendo lo que sería un mayor margen de beneficio a las empresas. Esto básicamente se hace de una manera y es que la propia empresa, la propia empresa de Epic Games ofrece, creo que es una comisión de entre un 12% o un 13% y un 15%. Al contrario que lo que sería Steam, la cual ofrece o la cual se queda con una comisión de un 30%. Eso hace que muchas empresas prefieran ir antes a lo que sería esta tienda online que a lo que sería Steam. Básicamente, lo que hacen es, pues, o también intentan generar exclusividades, intentan hacer acuerdos para tener más contenido y que poco a poco la gente vaya descargando y vaya adquiriendo esta plataforma. Pero, nuestra parte o lo que a nosotros nos interesa es lo que serían la catalogación o el tipo de los juegos que dan gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque cada cierto tiempo, cada aproximadamente dos semanas, un poco más, regalan juegos. Empezaron regalando Super Meat Boy, luego también regalaron un juego que se llama What Remains of Edith Finch y el último juego que regalaron, o bueno, no estoy seguro del orden exactamente, fue Subnautica. Recordemos que Subnautica haciendo mucho salir en consolas es un juego bastante bueno y que no es un juego que valga 4 duros precisamente, es un juego que vale dinero. De hecho, creo que valía 20€ en consola y en Steam más o menos parecido, aunque a veces lo podemos encontrar de oferta un poco más barato. Ahora, básicamente, el último juego que regalan es Action Verge, que es un juego que tuvo bastantes buenas críticas. Es un juego de plataforma un poco estilo Pixel, pero que si veis los comentarios y las críticas es un juego que, digamos, se ha llevado una cantidad increíble de galardones, pero increíble. Y es un juego que ahora si lo encontramos, por ejemplo, en la plataforma de Steam vale aproximadamente 16€, tiene unas críticas de un 85%, está en nuestro idioma. Yo, personalmente, recomiendo a todo el mundo adquirir este juego y tener esta plataforma solamente por los juegos que regalan, que son constantes, cada un par de semanas regalan unos y es, personalmente, es una maravilla que una empresa se dedica a regalar juegos al usuario. Es evidente que esto es un cancho para que tengamos un lanzador instalado y vayamos viendo sus ofertas, etc, etc, etc. Pero, personalmente, a mí esto me da igual. Si me interesa algún juego, lo compraréis, si no, no. Recomiendo que si la gente es muy reacia, no, porque yo no quiero tener más lanzadores en el ordenador, porque a mí solo me interesa estar con Steam, ser un poco más abierto. Recordemos que esto es gratuito, no nos va a costar nada, nada extra. Y, bueno, lo que tengamos aquí, pues podremos disfrutarlo cuando queramos. Esto ha sido todo en Tudo y Masnet. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que podáis disfrutar de esta buena cantidad de juegos gratuitos que podéis ver en la imagen. Y todos los que vayan saliendo a partir de ahora, ¡hasta otra!